El digital El Independiente, que aún no ha sido señalado por el soviet bolivariano que tenemos en España como parte de la fachosfera, como pseudomedio o como poseedor de una máquina para esparcir fango, desvela como Santos Zerdán está tanteando abogados para la defensa de Begoña Gómez en el caso de que el procedimiento abierto en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid vaya a más. En las últimas semanas el secretario de organización del PSOE ha hablado con distintos abogados para saber si estarían dispuestos a defender a la mujer de Pedro Sánchez, puntualiza ese medio. Bienvenidos a este nuevo periscopio en el que relatamos cómo la angustia sigue en Moncloa ante lo que Sánchez jamás había esperado, que se abrieran diligencias para investigar las actividades de su mujer. Según ese medio, los encuentros de Santos Zerdán no han sido con cualquier bufete, sino con acreditados letrados, con experiencia contrastada, en sonoros casos del ámbito penal y relacionados también con la política. Faltaría más que menos que letrados de élite en el caso de que finalmente el procedimiento concluyese con una imputación de la que se autodenominaba en el correo electrónico como conseguidora de fondos. En concreto, según el referido medio, Santos Zerdán habría tanteado a distintos abogados para saber si llegado el caso estarían dispuestos a defenderla. El número 3 de la formación Santos Zerdán ya ha contactado con distintos bufetes. La semana pasada desvela el independiente Zerdán mantuvo un almuerzo con José Ángel González, director del bufete González Franco. Fuentes conocedoras del mismo apuntan a que durante la comida se trató el asunto de la mujer de Pedro Sánchez. Este bufete, amigos, cuenta con letrados de gran experiencia en el ámbito penal y que han protagonizado casos sonoros relacionados con el cruces de Cataluña. Lo cierto es que la apertura de diligencias cayó como un jarro, no ya de agua fría, sino helada entre Sánchez y su entorno. La situación de Gómez es vista dentro del PSOE como un asunto de máxima importancia. Muchos nerviosos, amigos, ante una investigación que está abierta y que descolocó por completo a Sánchez. No se lo esperaban bajo ningún concepto.